¡Oh, qué bonito! ¿Enrique? ¿Coque? ¿Vanessa? ¿Sabes lo que es esto? El futuro. ¡Es una puta mierda! ¿Esto es el futuro de la qué? Es tan divertido. El futuro de España. El futuro del mundo. Este es el futuro ciclista en España por lo menos. De la diversión. La biciclítica. ¡Qué divertido! Ya sé por qué en Alemania nos llevan 20 años de adelanto. ¡20 años de adelanto! ¡Fíjate! ¡Están divertidos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ager! ¡Este coche no puede pasar por aquí! ¡Oye! ¡Perdona! 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 ¡No, no! ¡Carril Mici! ¡Antonio, mira lo que tengo que hacer! ¡Tengo que apartar! ¡Carril Bici! ¡Mi Bici! ¡Mira lo que tenemos que hacer! ¡El Carril Bici! ¡Al Loro Manuelo! Paco quita mi bici. Tony quita la suya para que pase este señor. ¡Este señor! ¡Esto es el futuro! ¡La biciclítica! ¿Vale? ¡Esto vamos a conseguir! ¡Fue una carretera de puta madre! ¡Eso es! ¡Con coches de más! ¡Con muchos coches de más! ¡Con muchos coches de más! Y hemos dicho, bueno, vamos a darnos un respiro. Y nos metemos 6 kilómetros. ¡Me cago en la puta! ¡Cállate que hay en otro! ¡El Carril Bici está saturado de coches! ¡Porque no caguen! ¡La carretera! ¡La carretera se tiene que meter! ¡Los coches también tienen que hacer! ¡Los tiros! ¡Invasión! Y si me atropellas, ¿qué? ¡Ibamos por una carretera cojonuda! ¡Hijo de puta! ¡Ibamos por una carretera cojonuda! ¡Ahí tu tipo con los coches! ¡La carretera bien asfaltada, bien peraltada, llanita! ¡No! ¡Es que las carreteras alemanas! ¡Tecnología Hiketechnologo! Y entonces dijimos, venga, vamos a darnos un suspiro. ¡Porque casi lloramos ahí, es verdad! ¡Ay, qué bonita la marihuana esa es! Casi lloramos por ahí, ¿no? Con la felicidad de los coches. Entonces, nos hemos metido por el carril bici y lo primero que nos ha hecho hacer es ir hacia atrás. ¡Es verdad! Nos ha hecho ir hacia atrás. Luego hemos seguido y nos hemos comido una cuesta del 30%. Bueno, antes de eso, antes de eso, hemos vuelto a la carretera de antes. Pero hemos descubierto que es que no era la carretera de antes, era otra. Y cuesta del 30%. A mí se me ha quedado pillada la cadena. ¿El turvalet? Casi lloro yo ahí, en ese momento, el turvalet. Y nada, hemos seguido y hemos llegado hasta esta mierda. ¡Qué bonito el carril bici, eh! Con trigo ahí, para hacernos una barrita de pan. Documento gráfico para los biciclíticos. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde está? ¡Vete ahora tú a la carretera! Bueno, y esta es la segunda. Porque ayer, también por coger un carril bici, Paco y yo nos perdimos. Tres horas perdidos. Tres horas, Antonio y yo, tumbados. En el césped. Y claro, ya hoy era la segunda vez. Pero es que no aprendemos. El hombre es el único que entra dos veces en la misma piedra. Pues ya está. Eso es lo que hay, estamos súper contentos. Nos quedan 105 kilómetros. No, los 105 kilómetros. Son las 4 de la tarde. Nos quedan 105 kilómetros por la ruta normal. Por la ruta de carril bici nos quedan 200. 200 fácil. ¿Tú qué harías, Enrique? Imagínate ir de Moratalas. ¿Con qué? De Moratalas. ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Qué harías tú? ¿Bicicrítica o no? La próxima vez vamos a ir con coche a la bicicrítica. De buen rollo. De buen rollo alemán. La perfecta sociedad. Vamos, mira. Vamos allá. ¡Zasca! ¡Zasca bache! A ver. Bueno, y eso no es nada. ¡Zasca! Eso no es nada. Observa. Hemos grabado y hemos sido generosos. Hemos grabado, yo creo, la mejor zona. Sí, la verdad es que aquí hay pocos baches. Es que amargura. La subida de antes la teníamos que haber grabado. ¡Ya verás tú! ¡El tourmalet! ¡Ya verás tú! ¡Ya verás tú! ¡Ya verás Freddy! ¡Ya verás Freddy lo que va a dar de porcentaje en esa cuesta! Luego lo contamos. ¡Hala, chicos! Recumento gráfico anti bicicrítica. ¡Venga, hippie! ¡Gracias!